Nos encontramos aquí con esta nueva huequita, emprendimiento, que ya está en emprendimiento porque tiene ya algunos en el mercado. Mejor le diga usted el nombre porque después yo me equivoco. Mamá Adita. Mamá Adita, las empanadas. Mamá Adita, claro. Qué lindo. Si no es recorrido, si no es recorrido, si no es mamá, vamos a donde es mamadita. Claro, cuando es recorrido suena medio diferente. A ver, cuéntenme, ¿hace cuánto tiempo nacen ustedes? Ya tenemos seis años con esta franquiza, empezamos con dos, ya tenemos la tercera y vamos a la cuarta. Qué bonito, que así llueve, por favor, que no escampe. Ahora sí, mamita en casa, usted también puede hacer lo mismo, tener su propio negocio. ¿Y qué le parece si aprendemos con ellos? Ok, vamos a ver, ¿qué hacemos el día de hoy? ¿Qué necesitamos? Hoy solamente vamos a preparar por ahora dos empanadas, la cifrina y la ranchera. Ok, ¿cuál es la cifrina? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la ranchera es tipo carne, es con carne y queso cheddar. Ok, aquí veo la carnecita. La cifrina que la tenemos acá y la cifrina es compuesta con pollo y lleva queso cheddar también. Y se hace con disco de harina. Eso le iba a preguntar, yo estoy viendo aquí, por ejemplo, miren esta empanada que realmente es súper grande. ¿También utilizan el verde o es solamente harina? No solamente trabajamos con harina, también trabajamos con el verde. Aquí tenemos la empanada tipo taco, que esta es una empanada de 700. Esta es para toda la familia. Esta es para toda la familia, 750 gramos de sabor hay ahí. ¡Qué rico! ¿Cómo nace esa empanada? Porque la gente iba, los clientes iban, querían comer, probar de todo. Entonces no nace la idea de preparar una empanada que confugue todos los sabores en una sola empanada. Y que alcance. Perfecto. Empezamos, por favor, para que usted y mamita en casa también tenga esta opción de hacer algo diferente. Yo soy de las que digo que yo los fines de semana generalmente siempre... Usted siga, por favor, haciendo. Generalmente siempre cocino, pero que ayer me dieron, por ejemplo, me dieron esta necesidad de meterme en la cocina y de crear algo nuevo para mi familia. Oiga, ¿estos discos de empanada son hechos por ustedes o los encontramos en el mercado? Aunque sí hay en el mercado. Mira, sí lo hay en el mercado. También es fácil de prepararlo en la casa. Ah, ¿sí cómo lo prepararíamos en casa? ¿Harina? Harina, sal y colocamos también huevo, azúcar, un toque de azúcar y... Ok, ya está listo. Y la amasamos durante 8 o 10 minutos, la llevamos al punto, la estiramos... Y la dejamos descansar. La dejamos reposar 20 minutos, la llevamos a refrigeración, luego la volvemos a estirar... Uy, todo un proceso, es como el matrimonio, todo un proceso. Más o menos. Estas son empanadas de harina, ¿no? De harina, sí. De harina. El productor me preguntaba si eran de verde, no... Yo tengo ojos de cocinera también, esto de verde no es. Esto es de harina, ok. Lo que pasa es que este es un nuevo producto que tenemos y queremos presentarlo hoy en día acá en... ¿También las venden ustedes? Sí, las venden también. Ah, qué maravilla. Ok, ya entonces. Vamos con la mechera, dice el queso cheddar, que es el queso amarillo, pero si tú en casa no tienes quesito. Ahora sí toditos se apuntan, los conozco, bandidos, les encanta la grasa. Entonces colocamos una lámina por acá. También puedes poner otro tipo de queso si no tuvieras queso amarillo, ¿no? Puede ser un queso gouda, por ejemplo. Pero también mozarella, también. Mozarella, chonta... Es que lleve el sabor y se derrita. O el criollo, el que viene por favor de Manaví, no nos podemos olvidar o de Novol. Ay, qué ricos son esos quesos. Lo nuestro. Y esta base, ¿cómo la haces? Aquí yo veo tocino. Esto lleva tocino, el pollo va preparado, va aderezado con nuestra salsa. Ajá. Es una receta nuestra que... Bueno, dice el productor que esa que está ahí, que está preparando, es de él. ¿Ok? No le den porque se ha engordado. Por favor. Entonces aquí... Ok. ¿Y ahí cómo hacemos para cerrarla y que quede selladita? Pásame ahí otro. Entonces aquí le colocamos este empatado, otro aquí. ¿Otro quesito? Esto depende de la temperatura de la masa, porque por lo menos aquí le colocamos agua por el borde. ¿Y le pone agua? Ah, mire, porque a veces no se cierra, mira. Pero si la masa ya está suave, no es necesario. No es necesario. No, se lleva aquí este punto acá. Y mira que no se rompe, ah. No, la trabajamos acá. Yo ahí le puedo... Bueno, yo lo hago así como que cerrarlo y le pongo como que las yemas de los dedos. Así. Casualmente. O también puedes utilizar el cubierto, el tenedor. El tenedor, sí. También es una buena opción. Como tú quieras. Para darle la forma, sí. Hay personas que le ponen barniz, ¿no? Le ponen un poquito de dorante. Cuando va al horno, sí. Sí, correcto. Dios que yo sí sé, amigo. ¿Dónde estamos ubicados? A ver, cuéntanos. Ahí estamos ubicados en Sauce 7. ¿Ya? En Alborada, en Dejambri, Carrión y Mucholote 2. Y Mucholote, perfecto. Sí. Qué rico. La temperatura, mamita, tiene que estar súper al dente. ¿Para qué? Para que no se embeba, ¿verdad? Eso es correcto. Usted me debería contratar a mí, entonces, ya que esa... Ya tenemos acá... Ah, ya tiene acá el amigo contratado. Ya me queda el trabajo extra. Se nos queda por fuera, pues. Se queda por fuera, perfecto. Mientras nosotros ya ponemos esto a, bueno, pues ya a su tiempo de temperatura... Ya hay vaco. Seguimos con más el programa. Pero como siempre, cuando estoy en la cocina, mamita, me gusta darte siempre una palabra de aliento. Si hoy te levantaste con esa necesidad en tu corazón de buscar de Dios, recuerda que no hay tiempo, ni momento, ni lugar, ni espacio. Lo único que tienes que hacer es ir a tu lugar secreto, tu lugar sagrado, donde tú quieras dentro de tu casa y en la intimidad con Dios, cuéntale todos tus pecados, todas tus preocupaciones, todas tus dudas, todos tus miedos, que Él en su misericordia hará de ti una nueva mujer. No dudes que con Dios todo es posible. Aunque el hombre diga no, Dios te puede decir a ti mil veces sí. Te quiero y te mando un beso grande, mujer de mi vida. Muy bien, ahora sí. Voy a dejarle un ratito porque la nena tiene otra recomendación. La productora es lo que más le ha gustado. Mamadita. ¿Por qué? Mamadita. La abuela del dueño se llama Arita. Entonces, en honor a su abuelita, decidió ponerle a su emprendimiento las empanadas de la mamá Adita. Ah, mamá Adita, ya sabe que era pronto lo que usted estaba ahí. ¿Dónde está ubicado, con el que te puede seguir y dónde podemos consumir estas delicias? Mira, comenzamos en Saucesiete, en los bloques Apanol. ¿Todavía están? Frente a los bloques Apanol. ¿Ya? Este, el segundo local fue en Alborado, en Sabe Tapa y el tercero fue en Mucholote 2. De acuerdo, ¿y en las redes sociales y dónde están? Estamos como las empanadas de la mamá Adita. En TikTok estamos como las mamaditas y en Facebook también las empanadas de la mamá Adita. Muy bien, perfecto. Ya huele, ya huele. Ahora sí, ¿qué tenemos acá? ¿Por acá? Vamos de acá para allá. ¿Esta es salsa rosada, crees? Esta es salsa rosada. ¿Voy? Sí, este es ají. Y tenemos la salsita de maní. Con esta vamos a acompañar. Vamos a acompañar. ¿Estas son empanadas de harina? Estas son las empanadas de harina. A ver, voy a probar. Adelante. Y aquí, ¿qué tenemos? Qué bollón, ¿verdad? Nunca había visto un bollo tan grande. ¿Y con camarón? Con camarón menos. Con camarón. Y con camarón menos. ¿Qué bollón? ¿Este qué tiene aquí? Este es el bollo mixto. Este tiene pescado y camarón. Pescado y camarón. Acá tenemos este bollón. Este es el marinero. Este es nuestra especialidad en este momento. Nos tenemos lo que es cangrejo, camarón y pescado. ¿Cangrejo, camarón y pescado? Correcto. Este empanadota, nunca había visto un empanadón. ¡Tusco empanada! ¿Y eso te sorprendió? ¿Y esto qué es? Esta es la salsita de guacamole. ¡Qué rico! ¿Qué tiene acá adentro? Aquí tenemos lo que es carne, pollo, tocino, queso cheddar, chorizo y fresco. O sea, está bien despachadita la empanada, ¿no? ¡Míralo! ¡Míralo, José Luis! ¡Tamaño gigante! ¡Hola, mis curaotro, hijo! ¿Por acá qué tenemos? También tenemos lo que son las humitas. ¡Humitas, rico! Tenemos los colviches de pescado. ¡Colvichotes también! Este es queso manado, es queso manado. ¡Caladito! Este es queso de mesa. ¡Me impresionamos la quinta Ote! ¿Habías visto un colviche? ¡Grancitos, chico! ¡No! ¡Nunca, ¿no? Aquí estoy a Ote! Aquí todos a lo grande. Muy interesante. Aquí tenemos lo que son las empanadas mixtas, ¿no? Que son de cangrejo y camarón. Muy bien. ¿Y esta salsa? Esta es la salsita de albahaca. Este para acompañar con las empanadas de verde o curriche. Muy bien, pues, chicos. ¿Cuál es su nombre, maestro? Agustín. Agustín. Agustín también es parte de acá, de Mamadita, ¿no? Y yo estaba diciendo porque no solamente son empanadas, sino que han diversificado. Y eso es buenísimo, ¿no? Su... Sí. Su... Su... ...el gastronómico, su menú. Sí, hemos diversificado todo. Aparte para que... ...para brindarle al público a la gente que haya de torope y puedan probar en nuestra hueca las mejores empanadas que existen en la ciudad. Oye, miren que ustedes son venezolanos, pero tienen las sazones ecuatorianas. Claro, yo tengo seis años acá. Seis años acá, ya, pues ya. Sí, ya, 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 ya. Mañana, vamos a tener un tema, mira, qué es lo que van a decir yo, bueno, lo voy a tener que anunciar. Hay lugares dentro de la casa, y recién me estoy enterando, que no es muy bueno tener relación íntima con tu padre. ¡Acel tachiscachi! Dicen que no es muy bueno, no será, ¿qué será? ¿La cocina se une porque te puedes quemar? ¡Vamos, mañana, vamos, vamos! El sorteo del amigo se crea